El Teatro Juan Luis Galiardo acogió en la tarde de este martes el séptimo certamen interescolar de Villancicos, ciudad de San Roque, que organiza el AMPA del Colegio Maestro Apolinar. La recaudación fue para una niña aquejada de una enfermedad rara y el pregón de Navidad corrió a cargo de la cantaora Paquilara. Se concedieron tres premios en material escolar de 150, 100 y 50 euros cada uno, que recayeron en este orden en uno de los coros del Colegio Santiago, del Colegio Santa María la Coronada y en el Colegio San Bernardo. También hubo sorteos para el público asistente, que prácticamente llenó el patio de butacas. La teniente de alcalde y delegada de Educación Mónica Córdoba asistió al acto junto a otras ediles de la corporación. Varios establecimientos de San Roque colaboraron con este certamen, así como distintas delegaciones del ayuntamiento, el personal del teatro y la empresa multimedia. El certamen comenzó con el pregón de la Navidad a cargo de Paquilara, que fue presentada por la pregonera del año pasado, Maite García. En su intervención, la cantaora sanroqueña tuvo palabras para la pequeña a la que se destina la recaudación. En el pregón, Lara también tuvo palabras de recuerdo para don Apolinar, su maestro en la infancia. Finalizó su intervención con un villancico flamenco, acompañada del guitarrista Manuel Peralta. A continuación, comenzó el certamen en sí, en el que actuaron un total de seis coros. Abrió el telón el Colegio Maestro Apolinar y por San Roque también concursaron el Colegio Santa María la Coronada y el Colegio San Bernardo. De la línea acudieron tres formaciones, dos coros del Colegio Santiago y uno del Colegio Pedro Simón Abril. Durante la deliberación del jurado actuó fuera de concurso el taller de lengua de signos.